Hola amigos y amigas, aquí les voy a hacer un trasplante de esta maceta que se me cayó, bueno no se me cayó, yo la jalé con la manguera hace como dos semanas y todas las plantitas que están aquí espero las puedan ver, pero se cayeron y no he tenido tiempo de trasplantarlas y miren que sucias están, así que las voy a estar limpiando y ojalá y no se me hayan infestado con alguna colquenilla o algo, pero este, bueno les quería trasplantar, les quería trasplantar, les quería mostrar como hago yo mi arrelo aquí, ya no va a quedar igual, pero aunque ya se secaron unas hojitas, miren toda la raíz que ya les salió y la voy a limpiar y va a quedar igual de bonita. esa está seca, pero se la voy a dejar ahí, está aquí haciendo un poco de viento aquí en Orange County en California, no esa está muy chiquita, yo pienso que esa la voy a meter aquí, esta fue un regalo de una de mis comadres, es la Ember Capa creo que se llama y ya se me murieron tres, espero que esta si sobreviva, y miren esta igual toda la raíz nueva que está teniendo, pero igual la pobre se ensució, las aventé nada más en una, en una maceta y nunca las vacié, y están sucias, pero bueno no se muerto que dije, eso está bien, y aquí tengo un bote de basura, para quitarles un poquito de la tierra, esta la acabo de poner en la esquina, ya que está más grande, esto sería como la espalda de mi maceta. y espero me estén viendo espero esté enfocado y puedan ver lo que estoy haciendo lo que sí se secó fue todo el rubí el rubí que tenía aquí el collar de rubí, ese sí se secó se me olvidó que estaba aquí, pero eso no importa, porque ese crece bien rápido, con un pedacito que ponga ahí está esa, y aquí está otra grande, que esta no sé si es como que se deformó, de que estaba tapada, miren cómo se aplastó no sé si ponerla o no pero igual trae muchos bebés, no sé si los alcanzan a ver aquí y acá porque le voy a decir a mi hijo que se venga a fijar, a ver si anda limpiando sus plantas a ver fíjate si alcanzan a ver dónde tengo que poner para que alcancen a ver ahí, si le pongo aquí, que miren los bebés ahí ok, aquí les voy a poner para que puedan alcanzar a ver ¿qué hago? no me gusta cómo se mira yo creo que lo voy a dejar afuera porque que siga teniendo sus bebés, pero lo voy a poner en la maceta así más chiquita para que su energía se enfoque en eso miren esta otra pobre no, no, no vamos a limpiarla a ver qué a ver qué a lo mejor la debería de cortar, ¿verdad? para que crezca bonita trae un hijito bueno, a lo mejor esta tampoco la pongo ¿qué queremos? esta otra, miren esta de plano que sí yo creo que va a tener que recuperarse en otro lado porque sí se maltrató bastante pero miren qué qué le está pasando en medio pero miren la raíz está bonita que la trae son estas tres todas las demás creo que están bien esta nada más le voy a quitar la flor porque o sea ya no la pudimos ver no sé si alcanzan a ver, pero se la voy a arrancar para que ya le dé energía a la plantita otra vez y aquí trae otro bebé y esta es la raíz no se mira que haya raíz nueva pero no está no está muerta y no se mire que esté con cochinilla ni nada así que esta sí se va a quedar aquí espero su bebecito ahí está bueno yo creo que sí sale esta es su raíz me gusta otra esta otra ay no me sé sus nombres pero todas ustedes sí se lo saben así que disculpenme yo nada más mi hijo es el que pone los nombres yo nada más voy y las quito de las macetas las que quiero usar miren esta otra pobre no meten una bañada ya que la acabé de trasplantar como no las he mojado ya que acabe voy a echarle agua a la maceta para que se recuperen esta es la favorita bueno una de las favoritas de mi hijo y esta también nada más perdió una hojita dale poquita de la del kit más que se llama como les dije estamos limpiando aquí y nuestra nuestra yarda porque miren la flor esta tenía más miren y esta todavía no está esta bebécita mi hija disculpenme pero miren lo que le salió aquí tiene una dos bebés y y la raíz se mira bien estoy chequeando que no haga infestación de cochinilla o algo así pero no miren creo que esta flor se la voy a arrancar sí para que la roseta se pueda seguir recuperando de de que la deje aquí a la pobre descuidada donde está mi palillo si trae un palillo ya lo perdí voy a agarrar otro uso el palillo para quitarle como en medio de las rosetas porque me he dado muy gordos para que no se yo creo que eso lo voy a poner aquí atrás para que tenga espacio y esta como les dije esta es una de mis estoy como obsesionada con ella porque quiero que me sobreviva esa y esta o sea todas estas a lo que me gustan me hacen tan bonitas aquí tengo mi bote de basura miren esta otra pobre también esta yo creo que ya se está durmiendo porque está cerrando o se está cerrando por lo que se está protegiendo de que estaba ahí arrombada la pobre pero igual no se secaron tanto yo pensé que iba a estar más dañada pero no miren o no está bien miren toda la raíz blanquita nueva que trae también la quiero en frente yo creo que está atrás y a mí no me gusta dependiendo a veces si me gusta encimarlas pero casi siempre me gusta dejarles espacio para que crezcan y pueda yo ver el crecimiento se me hace más fácil mirar cómo van creciendo porque al principio cuando empecé si las encimaban mucho pero crecian ahorita que ya llegó la primavera crecieron muy rápido y se me llenaron de cochinilla y era bien difícil de limpiarlas y así pues les doy chance de que toda la primavera crezcan como quieran sin tener que estarlas interrumpiendo miren esta y miren la raíz también yo creo que está aquí y luego otra roseta esta esta pobre yo creo que no a ver si sobrevive se secó el centro está bien seco 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 bueno esperemos que sobreviva a lo mejor no la debería de meter aquí para que se recupere en la sombra yo creo que la voy a dejar afuera pero está bien porque miren las raíces pero si estoy viendo y no no la voy a poner ay no que tristeza miren esta otra no esta si se me como que se me pudrió oh si miren esta no creo que sobrevive viva se me están quedando las hojitas y tiene raíz nueva la voy a dejar así a ver que pasa ya tampoco la voy a ay ay esta es otra repetida pero la voy a poner esta hojita ya le está saliendo raíz ya se le iba a caer así que esta la vamos a guardar la hojita igual trae mucha raíz nueva toda la raíz nueva que tenga estos pobres también mugrosos pero están bien miren su raíz que bonita nada más que se doblaron por lo que los tenía yo creo aquí arrombados a los pobres y así igual los voy dejar esos también como que se quisieron doblar poquito sus hojitas se le secaron tan arrugaditas bueno esta no se quiso salir se la voy a dejar allí y a lo mejor con la agua se recupera se vuelve a hidratar es lo que tienen tienen muchas celas pobres y aquí dejé los pedazos de rubí que habían ahí ya mire una ramita y la voy a dejar a ver que si se sale esa es otra igual que también se empezó a doblar por él que la rombe allí en la maceta pero igual trae mucha raíz nueva y se mira bien nada más está sucia la y la raíz voy a retirar un ojo vamos a meter miren esta que bonita ok trae raíz nueva igual se estaba doblando buscando el sol, la luz ojalá y se recupere, no las quiero cortar ahorita, si se pueden poner bonitas otra vez así prefiero no cortarlas por lo que ya tienen tiempo aquí y a ver que otras pongo aquí porque ahora va a estar muy vacía de que quité las grandes voy a necesitar otras rocetas que voy a meter aquí este es el donkey's tail, creo que es como le llaman, porque no es el burrito, ya que tiene las ojitas más grandes y trae un bebé y se lo voy a meter aquí en la orilla para que pueda para que pueda crecer con su bebecito igual miren como se dobló me desespera, quisiera voltearlo, pero bueno fue mi culpa por no plantarlo antes pero con lo de pascua y todo esto pues no nos da tiempo y ahorita hasta apenas es que dije no tengo que salir porque si no todas estas plantitas se van a morir, las tengo aquí nada más en la mesa este sí de plano, miren lo que le hizo pobrecito se empezó a enrollar y a estirar miren como se estiró yo creo que este, este sí no lo voy a poner, lo voy a aventar allá con las otras para que se recupere este no lo, no lo tenía planeado ponerlo aquí, pero ya que no tengo nada, la mejor es que lo meto aquí ya tiene también aquí como unas semanas que la corté es que no me gusta que estén suecos no, no, yo creo que así y voy a buscar a ver que más encuentro, aquí tengo un pedazo de, que se rompió de jade variegado me gusta mucho el jade yo creo que lo voy a poner aquí, a ver si no, ok dejen, voy a ver que más encuentro y ahorita regreso a enseñarles a ver que otra cosa le puedo poner aquí ok, ya regresé y ya agarré estas plantitas y esta y esta que me regaló la señora Ana de aquí de una señora que vende flores plantitas que Lupita hizo un video Ana's Plants y luego corté este y este y estas chiquititas que también parecen unas rosetas ok y a ver pero estas como las acabo de cortar les tengo que poner poquita ya sea este yo les pongo del para que enraice rápido o les pongo este canela para que no les entre nada de infección estas me cuesta trabajo crecerlas pero voy a tratar en esta maceta a ver si les gusta y estas si las saqué esta la acabamos de comprar bueno no ahorita pero hace como dos o tres semanas la compramos en la Home Depot y esta dice que se llama esta no esta es la Blue Pearl Blue Pearl y esta muy bonita esta no la teníamos apenas la conseguimos y cuando mire en la Home Depot que fui a ver y mire que la tengo pues está acá y esta si me acabo la tierra pero ya mi hija me está preparando más porque tengo muchas plantitas que tenemos que transplantar y bueno esta también la acabamos de comprar en la Home Depot y esta se llama Moon Silver hay una hojita corte la hojita esta pobre la voy a echar para atrás donde venir esta hermosa y esto también empezó a enraizar la que me regaló la señora de Ana Ana Sparks que ella hizo un video uno de sus videos que tiene donde ella las decapita y lo voy a echar ya tiene raíz pero todos los voy a echar y esta la voy a poner aquí hoy se mira bien bonita y esta que se llama hay donde la agarre esta esta se llama Chroma es una una ecuberia Chroma pero estoy viendo que tiene o no es de que allá en algún tipo no las cuidan no me las avientan por donde sea y si se la había rompido se la había roto su hojita esta mira bueno esperemos sobreviva y aquí atrás voy a poner estos como arbolitos porque estos se riegan falta tierra aquí está aquí está el otro tenía otra cosa ahí está el día está muy hermoso porque no está haciendo calor está haciendo aire pero no está haciendo calor y no está haciendo mucho aire donde no podamos trabajar aquí afuera porque hace unos días estaba haciendo mucho aire de plano que no se podía este trabajar aquí afuera yo tengo alergias mi hijo tiene alergias así que un día que tuvimos que estar adentro porque no se podía trabajar aquí afuera y esto los voy a poner aquí enfrente para ver qué qué hacen ojalá y corran como el rubí me regalaron unos pedacitos la misma comadre que me regaló la ambricata ella también le gustan mucho las suculentas ella me regaló una de mis primeras plantas cuando empecé a hacer este a interesarme en las plantas y me regaló la que es la cómo le llaman esa es la catalyly pero no sé cómo cómo se llama en español bueno esa y le regaló bien poquito y ahora está una maceta grandísima que la tengo que limpiar porque desafortunadamente cuando nos movimos pues la descuide también igual que todo y creo que así va a quedar y ahorita la voy a llenar de piedritas para que se mire bonita no sé si ponerle unos pedazos de esos de rubí que se secaron no sé si si sobreviven miren tan secos pero siento feo tirarlos no yo creo los voy a echar en otra maceta de mi hospital de suculentas y ella las voy a echar aquí le debería poner algo más que le pongo aquí está vacía y aquí pues aquí tiene espacio para que camine a ver esta no eso es como un arbolito ahora vamos a quitarle de este que es que es que es que es como rastrero para que se mire bonito más lleno estas dos y vamos a bañarlo de esa cosa para que se no creo que lo necesite verdad porque pues ahorita se que se Ok, ya se mira más verde. Así que tengo mi piedra. Para que se mire más bonita. Gracias, mi hijo. ¿Y ustedes qué hicieron para Pascua? ¿Cómo se la pasaron? Nosotros descansamos, fuimos a la Vigilia Pascual el sábado en la noche. Regresamos el domingo porque hacemos Vigilia Pascual toda la noche. Y el domingo pues nos descansamos un rato y después fuimos a la casa de mi hermana que vive como a una hora de aquí. A ella también le gustan las plantas. Y después regresamos y a descansar. Y el lunes mi esposo no trabajó así que seguimos limpiando aquí. Atrás no hemos terminado. Pero ya que terminemos, si gustan les puedo dar un tour de todas las plantas que tenemos. Me han preguntado por uno de los primeros videos que subí, que como estaban las sandías. Y sobrevivieron. Pero las que estaban muy bonitas son las que se me están quemando. Entonces yo creo que ahora con la movida las estoy observándolas y si están agarrando mucho sol. Muchos rayos del sol y se están quemando. No sé que la tengo que mover del lugar. Pero la que en ese entonces estaba mal, ahorita está muy verdecita, está muy bonita. Vamos a ver aquí. Estábamos usando piedra de la café, pero como que me gusta más la blanca. Como que resaltan más las plantas. Y a mí sí me gusta usar la piedra por lo que... Tengo miedo de estos animales que sigo hablando. Aunque ya este... Ya compramos un... Es algo para que los mantenga fuera de la tierra. Que se van a morir. Pero es natural. Por lo que tenemos muchos árboles futales. Mi hijo no quería usar nada que no fuera orgánico. Para que... Pues la fruta no la tenemos que comer. La vamos a consumir. Entonces no quería usar nada que no fuera orgánico. Y finalmente encontramos algo que parece va a funcionar. Esperemos. Porque ya no tardan en llegar estos animalíos verdes. verdes como están mal pero bueno es parte de la naturaleza y tienen que vivir con nosotros pero no los quiero en mi jardín así que me sienta yo mal pues ni modo si se meten con mis plantas se van a morir porque cuando traguen la tierra o se metan se van a morir no van a poder dirigir a digerir lo que se le está poniendo a la tierra lo que tenemos un problema es un estelos como se llaman estos animales y parecen este bandidos como se llaman y en inglés me acuerdo como se llaman o las raccoons en español no me acuerdo cómo se llaman pero las raccoons ahorita hay una familia aquí de tres y no sé qué hacer porque así que si ustedes tienen alguna idea que me pueda servir porque se están haciendo del baño en la en el pasto y ahora mis hijos ya no pueden salir y correr así a gusto como antes porque se embarran los zapatos de pues de la popó de los animales y no sabemos qué ponerles no podemos poner veneno porque tengo niños y pues hay gatos bueno que también verdad no me gustan los datos de los vecinos pero hasta ahorita no se han metido como ya pusimos piedra ya no vienen pero no me gustaría que los datos se murieron ya que son dice quiénes son son de mis vecinos pero estos animales pues son y así quedó y así quedó espero no ha sido muy largo el vídeo espero lo puedan ver espero se pueda apreciar lo que se hizo y así quedó lo dejé más vacío esta vez que la última vez por lo que ya se llegó el la primavera y a ver si a ver si crece más ya les estaré dando la actualidad subo más en instagram las fotos me gusta subirlas más rápido ahí pero voy a empezar a subir más aquí en el youtube también para compartirles pero si me quieren seguir en instagram es el mismo nombre en simestayas world y este apóyenme ya también muchas gracias a todas las muchachas que me están este siguiendo y espero una vez más les haya gustado a ver si lo pueden ver todo bonito gracias y feliz inicio de semana bye